¡Hola, hola Growers! ¿Qué tal? Estamos en este grandioso día. Yo soy Lina M y tú estás ubicado en el canal perfecto para ti si lo que buscas es una aventura que te cambie a la vida. No tengas miedo y lánzate a su nueva experiencia. ¿Quieres vivir en Nueva Zelanda? Entonces te debes estar preguntando si es un sueño al alcance de tu bolsillo. Y nosotros te respondemos si lo es. Incluso si quieres estudiar, el gobierno te permite trabajar, por lo tanto, toma nota. Porque en el video de hoy te vamos a mostrar cuánto es el costo de vida en Nueva Zelanda. Pero antes que nada, tengo que recordarte algo muy importante. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas de todos los tips para viajar que tenemos para ti. Nueva Zelanda tiene una alta calidad de vida. No por nada, sus principales ciudades están consideradas como algunas de las mejores de todo el mundo para vivir. Todo esto no es gratis y por tanto el costo de vida en Nueva Zelanda también es algo elevado. Pero para nada te desanimo, porque los precios son bastante acordes a los sueldos. El salario mínimo de Nueva Zelanda es de 18,90 dólares neozelandeses. Eso sí, la hora. Desde abril del 2020. Aunque desde el mismo mes, en este 2021, subirá a 20 dólares neozelandeses por hora. Te recomendamos que visites LUMVEO, un sitio web en donde podrás comparar costos de vida en distintas ciudades de todo el mundo. Ingresa a la ciudad en la que vives y la ciudad en la que quieres vivir. Y obtendrás un comparativo aproximado de los precios de distintos productos. Seguro que te será de mucha ayuda. Me imagino que quieres conocer los números exactos, pero es difícil establecer un presupuesto general, ya que depende mucho del estilo de vida de cada persona. Sin embargo, hecha esta aclaración, podríamos decir que el gasto promedio mensual en Nueva Zelanda oscila entre los 1000 y los 1300 dólares neozelandeses. Empecemos por el costo de alimentación. Como en todo el mundo, el precio de las comidas varía mucho. Esto según el supermercado que elijas, ¿no? Una de las cadenas más económicas de Nueva Zelanda es Pack & Save y además tiene puntos en varias ciudades del país. Para que te hagas una idea, en alimento gastarás entre 50 y 90 dólares neozelandeses por semana. Es decir, unos 200 a 360 al mes. Aquí te dejamos algunos precios de referencia para que tengas presente los costos del super. Nueva Zelanda es un país famoso por sus paisajes naturales y parques nacionales. Por eso tiene muchísimas ofertas de ocio para las que no vas a necesitar grandes sumas de dinero. Sí, quizá debas hacer una inversión inicial para comprar un calzado adecuado y un buen abrigo. Pero más allá de eso, no será mucho. Por otra parte, para salir de Nueva Zelanda en la noche y compartir una deliciosa cena, unos traguitos y tomar un taxi, gastarás unos 50 dólares neozelandeses. Es decir, que si lo haces una vez por semana, necesitarás unos 200 dólares neozelandeses. Veamos algunos precios con respecto al entretenimiento. En cuanto a los alquileres en Nueva Zelanda, hay una gran diferencia entre las principales ciudades, Auckland y Wellington y el resto del país. Además, los precios varían en función del barrio, las vistas y las comodidades que ofrezca cada propiedad. En Auckland y Wellington, lo más frecuente es compartir un piso. De esa manera, se reparten los gastos de alquiler, al igual que el de los servicios. En Nueva Zelanda se acostumbra a expresar los precios por semana, que es la forma más habitual en la cual se pagan los salarios. Entonces, en Auckland, una habitación en un piso compartido parte de los 150 dólares neozelandeses por semana. Claro, ese precio depende de la ubicación y de si es una habitación compartida o privada. En cambio, alquilar una casa completa para compartir entre tres personas tendrá un costo que inicia desde los 600 dólares neozelandeses por semana. Una diferencia bastante grande. Te recomendamos que visites NC Plus Maze. Allí podrás ver precios y encontrar personas que buscan compartir sus apartamentos. No dejes de ver nuestro video en el que te enterarás de las mejores ciudades de Nueva Zelanda para vivir. Te ayudará a elegir la mejor para ti y así tomar una decisión completamente acertada. El link te lo dejamos abajito. No podemos terminar este video sin compartir un último gasto que muchas veces queda olvidado. Nos referimos a los gastos varios. Algunos de estos son transporte. Si tienes visa de estudiante, un boleto de bus hacia una distancia corta te costará 1 dólar con 40 y 2 con 20 dólares neozelandeses si se trata de un trayecto más largo. Sin embargo, en Nueva Zelanda es bastante común trasladarse en auto. Así que tal vez puedas encontrar a alguien con quien compartir tus viajes o, por qué no, tener tu propio vehículo. Un auto usado cuesta entre 1.500 a 3.000 dólares neozelandeses. Y podrás llenar el tanque, dependiendo del auto, con unos 65 dólares neozelandeses. Gimnasio. La matrícula de un gimnasio que pueda ser económico es de 40 dólares neozelandeses por mes. De ahí para arriba encontrarás todos los precios que quieras. Ropa. Una práctica muy habitual en Nueva Zelanda es comprar ropa de segunda. Es la opción más económica para vestir. No dejarás de verte cool y además serás amigable con el medio ambiente. Y por último tenemos el teléfono móvil. Claro, esto va a depender del plan que elijas. Pero el plan más básico en cualquier compañía cuesta 16 dólares neozelandeses por mes. Como te lo hemos dicho, este es un presupuesto aproximado. Lo ideal es que armes un presupuesto propio que se ajuste a tu estilo de vida y te permita evitar alguna sorpresa. Por eso te recomendamos algunos recursos que te permitirán calcular tu propio costo de vida en Nueva Zelanda. El Departamento de Inmigración del gobierno neozelandés ofrece una calculadora de costo de vida, la cual te será de mucha ayuda. Por otra parte, enc.org te ayudará a calcular qué salario necesitas en Nueva Zelanda, según el estilo de vida del que estés acostumbrado o al que aspires. Por último, en Expatistan podrás hacer comparaciones sobre el costo de vida de distintas ciudades en Nueva Zelanda y saber cuál te conviene más. Ahí tienes todos los recursos para empezar tu tarea, Grover. Si bien, por un lado, el costo de vida en Nueva Zelanda es elevado, la buena noticia es que puedes trabajar mientras estudias. ¿Quieres saber mucho más? Entonces no dejes de ver nuestra guía completa sobre estudiar inglés en Nueva Zelanda. Esto es lo que hacen muchos jóvenes como tú que se deciden por realizar un curso en este país. Así que si tu sueño es estudiar en Nueva Zelanda, debes saber que está al alcance de tus manos. Te invitamos a que elijas algunas de las experiencias de estudio y trabajo que en Grover Pro hemos armado para ti y que hagas un presupuesto online sin cargo alguno. No te arrepentirás. Esperamos que este video te haya servido un montón. Como verás, el costo de vida en Nueva Zelanda puede ser elevado, pero es totalmente accesible. Además, si decides viajar con nosotros, te ayudaremos con cualquier duda que tengas para que tú solo debas preocuparte por disfrutar de la experiencia. Así que ya no tienes más excusas. ¿Qué esperas para emprender tu aventura en Nueva Zelanda? ¡Nos vemos en Nueva Zelanda! Y esto, Growers, fue todo por este video. Espero que les haya gustado un montón y tú y yo nos vamos a ver en una próxima aventura. Bye! ¡Gracias! ¡Gracias!